Jugué lateral, al principio me costó mucho. Capaz que no me daba la nata. Robert Rojas y el partido en el que el Mónico lo mandó de lateral. Me había ido a la selección y una vez era que en un entrenamiento me preguntó, o sea, me dijo... Tipo, si me gustaba jugar de lateral o de central y le dije que no tenía problema. Y quedó ahí. Y después era que volví a ir a la selección y a la vuelta era que jugamos contra San Lorenzo, creo. Yo no jugué, me quedé suplente y jugó Alex, Vigo. Estábamos ahí en la cancha, terminó el primer tiempo, estábamos ahí en la cancha calentando y viene Dolce, creo que me llama, Robert, Robert me dijo, y voy, y vas a entrar, me dijo. Yo dije, vas a sacar un central raro. Después ahí en el vestuario me dijo, entra Robert por Alex y vas de lateral, me dijo. Bueno, bueno, listo. Rojas pasó al ataque, el lateral paraguayo coloca al centro, Robert viene, para el vecino, para el gol, para el vecino. ¡Torrico Álvarez, gol! Todo nace en una incursión ofensiva del sicario Rojas. Y ahí entré y creo que le di una asistencia a Julián, creo que de su partido. Marcaba esa pata, Robert Rojas levanta para que pique, habilitado Álvarez, yo, inhabilitado. Llega Julián, vale, Julián, ¿a dónde fue Torrico? Julián, gol. Y de ahí empecé, jugué lateral, al principio me costó mucho, porque no era el mismo recorrido que jugar el central. Si me iba, iba unas cuantas veces nomás, o sea, tenía la libertad de ir las veces que quieras, pero como capaz que no me daba la nada, así tenía que ir tantas veces. A veces que tenía que atacar y tenía que volver después a la misma intensidad. Varios partidos me costó, pero después le agarré la mano. Varios partidos. Varios partidos. En fin. Varios partidos.